Ay, en la puerta de Cabildo, y me empezaron a pegar. Ay, en la puerta de Cabildo, y me empezaron a pegar. Ay, en la puerta de Cabildo, y me empezaron a pegar. Bienvenidos, amigos de Expo Flamenco, a una nueva entrega. Estamos aquí con uno de esos cantadores a los que sí que es difícil escoger, porque no sé si ya tiene la nacionalidad de extranjeros, porque Manuel Malena, por suerte, digo yo también porque la vida le da esas oportunidades, aunque también nos contará cuánto echa de menos esta parte, siempre está ocupado, está trabajando mucho, sobre todo en Japón, pero bueno, aprovechamos unos días que está por Jerez para poder hablar con uno de esos grandes cantadores que tenemos Jerez y que tenemos en el mundo del flamenco. Gracias por estar con nosotros. Manuel, ¿cómo estás? Pues muy bien, Juan mío. Muchas gracias por tu invitación. Y bueno, pues aquí estamos, con la familia por lo menos, pasamos unos días con ellos, y ya me voy a rever el día 20, he estado mis 20 días más o menos aquí. ¿Dobre nacionalidad? ¿Cómo es eso? Bueno, la nacionalidad la tengo, que soy de aquí, soy de Jerez, pero por motivos de trabajo, como tú dices, pues tengo que estar siempre, bueno, toda mi vida, casi toda mi vida ha sido, eso, una gira para mí, ¿no? Todos los días, o sea, cada día de mi vida, ¿no? He estado en Londres, está en América, y ahora me he tocado a Japón, o sea que ya, no es que la nacionalidad siempre es de aquí, siempre. ¿Qué recuerdas cuando te hablo de tu niñez, Manuel? Joder, muchas cosas, pero ya, bueno, la mitad de las cosas es, de lo que he hecho prácticamente cuando era chico, o sea, cuando más vivía aquí, digamos, era haber trabajado siempre aquí en Jerez, ¿no? En todas las peñas de aquí de Jerez, en la parte de afuera, o sea, pero una vez que ya llegó un momento, se veía claro que aquí no se podía comer tampoco, o sea, había que abrirse, o sea, había que buscarse la vida, y yo fui como un Willy Ford, digamos, ¿no? Mejor estar por ahí afuera, que no estar aquí, que se podía haber comido, pero que tenía que estar todos los días diciendo si hay hoy o no hay, o sea, cosas así, ¿no? Tu casa, pues el cante ha sido siempre una forma de vida, ¿no? En tu casa, tu hermano Antonio también, por supuesto, artista, tu tío, tu gente, tú tenías la voz y el hecho de decir cantado como otro juego más, con perdón de la expresión, es una forma de expresarte. Mi primera, eso de cantado, o sea, de cantado porque lo he escuchado en mi casa siempre, ¿no? Desde chico, por mi madre, por mi familia, pero la verdad yo no pensaba en cantar nunca, yo he sido, vamos, nunca pensé en eso, lo que pasa es que tuve la suerte de que se fijara a mí un poquillo el Alfredo Benítez, y que gracias a él fue el que me lanzó, digamos, a este mundo del flamenco, ¿no? Me llevó a Mairena, estuvimos muchísimos concursos, festivales, y bueno, ya con el tiempo, pues eso, ¿no? Ya cada uno tiramos por un lado, pero bueno, esa es mi vida del artista, ha sido esa, Alfredo Benítez, que fue el que me indujo a esto, ¿no? Participaste en la nueva frontera del cante, de los que ya quedan muy poquitos, por desgracia. Quedamos, quedamos poquitos ya, de ese disco ya quedamos poquitos, y la verdad que, bueno, sí, hicimos una televisión de esta de, por internet, digamos, que lo hicieron en la cátedra, y sí, bueno, pero por motivo de que no entendía muy bien el aparato este, o sea, dije lo preciso, buenas tardes a todos y un saludo, porque no daba más tiempo a decir nada, porque no sabía tampoco, pero sí, ese disco también me trae buenos recuerdos, de haber estado, lo grabamos en Arco de la Frontera, además, yo lo grabé allí, y con Rafael Alarcón creo que me tocó la guitarra, y bueno, una buena experiencia también, muy buena también, ¿no? O sea, ese disco es como una, digamos, el cantajeré, ¿no? La verdad es que sí. La siguiente época, digamos. Claro, la generación que os tocaba vivir, eligieron a los que más representatividad podíais tener, que yo diría que era un lujo, porque claro, había muchos más cantando que no participaron porque en esa época era un hervidero. Yo lo que hago es la bulería, o sea, porque aparte yo tenía 12 años o 13 años, no tenía más, y claro, imagínate, con toda la plebe que hay ahí, el Torta, o sea, Manuel Moneo, Rubici, Mateo, el Garbanzo, o sea, un montón de artistas que, claro, con mucho respeto a todos siempre, y yo era el más chico, o sea, que fíjate. ¿Y por qué no pensaste nunca en dedicarte a ello, ni cantar profesionalmente? ¿Cómo que no te planteaba eso de chico, cuando ya a otros niños sí que se les veía con...? Sí, porque yo, la verdad, sí, me gustaba, claro, que me gustaba el cante y me gustaba, pero nunca miré para ese extremo, o sea, de decir, yo quiero ser artista, yo quiero ser un... Nunca me pasó por la cabeza. Ya empezó por eso, por una peña, por otra peña, para acá, para allá, pero no me subió la cabeza esa cosa de vivir del flamenco como algún artista ya consagrado de estos grandes, digamos, ¿no? Y después llegó, como dices, ¿no?, el tema de decidir abrir fronteras, que eso tiene su parte muy buena, porque te da una estabilidad, imagino, quizás también el hecho de no estar llamando a las puertas constantemente de tu tierra, porque habría una competencia, diríamos, sana, pero que habría tanto aquí que decías... Es que había muchísima gente, entonces, o sea, habíamos muchísimos, muchísimos, y todos los que, o sea, todos los que tú me dices ahora mismo, como el Torta, o sea, gente, ¿sabes?, Luis de la Pica, toda esta gente, o sea, que no éramos, no eran unos cualquiera, ¿no? O sea, que para subir a ese nivel también había que trabajar, y más aquí en Jerez, no solamente los dos que te metabas, y habíamos, yo que sé, muchísimos, ¿no? O sea, que estaban vivos todavía, Manuel Moné, o sea, había muchísima gente. Y claro, subir con esta gente en un Jerez, era una cosa que más, no imposible, pero casi imposible, porque había un nivel que no era el mío entonces, claro, yo era, ya te he dicho, soy el más joven de esa época, y yo me tuve que abrir eso, digo, me tengo que abrir afuera, y buscarme la vida de por ahí afuera, y poco a poco ir haciéndome más cantador, digamos, ¿no? O sea, más... El hecho de salir tanto fuera, estar tanto tiempo fuera, implica que a veces muchos jerezanos se olviden un poco de la figura. A mí me gustaría saber qué piensas tú al respecto de tu relación con tu tierra. Hombre, la relación con mi tierra, verdaderamente ahora mismo, te puedo decir, o sea, te puedo decir nada más que no es buena, porque también un poco por mi culpa, a lo mejor porque estaba muchas veces afuera, pero que tampoco había o nunca una... Eso creo que no ha sido tampoco una... O sea, una nueva forma, digamos, que tiene Jerez, ¿no? Jerez siempre ha sido igual, o sea, para su gente, me refiero para todos los artistas, no ya en mi caso. Jerez siempre ha tenido algo que muchos cantadores como yo no hemos tenido que ir afuera, y de hecho, o sea, Tío Sordera, Madrid, o sea, a todo el mundo, los grandes, digamos, Jerez no le ha dado su sitio nunca. O sea, se le han dado a lo mejor después de cuando ya han regresado y están en estado de viejo, pero de la época verdaderamente fuerte de ellos, Jerez se ha olvidado totalmente de muchos cantadores, de muchísimos. ¿Cuál ha sido? Y lo sigue, y lo sigue estando, ¿no? Mira, José Barra, el mono, por ejemplo, pedazo de artistas, de los grandes, y ahí está. O sea, cuando se la va a José en su sitio, prácticamente todavía no se la han dado. Estamos de acuerdo totalmente. Y Tío Borrico está ahí, todo el mundo tiene un bustillo, tiene una calle, ahí está, empieza a artistas como Tío Borrico, y sin embargo, ahí está. O sea, te hablo de gente así, a la que yo he conocido, claro. Se sobrelleva de todas maneras lo mejor que se puede, ¿no? Que tampoco eso te lleva a paralizar ni a... No, 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 a mí no para nada. A mí no me paraliza porque yo siempre he sido, ya te he dicho, un buscabía, como un buscapaises como ya. Digo, bueno, que aquí no me quieren, pues me voy allí al portal, pero que no me quieren aquí, pues me voy a Trebuena. Y ya está. O sea, eso lo tengo muy claro. Lo he tenido muy claro desde siempre, ¿no? Donde a mí no me quieren, pues aquí voy a estar aquí, o sea. Y cuando llegas a sitios como, por ejemplo, Japón, es como tu casa. Sí, en Japón es, bueno, como ha sido Londres, o ha sido, porque eso es lo... O sea, no es que yo esté a gusto allí, es donde trabajo y es donde estoy, ¿no? Entonces, en mi casa siempre es donde estoy, o sea, ese es mi sitio de trabajo. Así, de esa forma lo miro yo, ¿no? No como que me admire ni que... Aparte que, bueno, me respeten allí y eso como cantador, ¿no? Tú eres muy humilde también. Sí, bueno, pero... Porque tampoco hay que ser tampoco... Arrobante. Un arrogante ahí, de, venga, yo, 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 yo. No, yo, yo no. Yo soy un trabajador más del flamenco y ya está. Sí, pero yo reconozco, por la información que manejamos, que Manuel, pues, es uno de los más admirados, ¿no? En estos momentos en Japón, y sobre todo, pues, por una figura que representa una época, una familia, una ciudad incluso, aunque la ciudad sea como sea, en muchas ocasiones. y tu referente, aparte de los propios de tu familia, ¿quiénes eran en aquellos entonces, incluso ahora que tú sigues escuchando, aunque sea a través de un café? Sí, bueno, yo, yo siempre, mi escuela, mi escuela verdadera ha sido siempre, cuando yo empecé, era tío rico, ¿no? Después ya con el tiempo, pues, empecé a escuchar Antonio Mairena, que para mí es la fuente más grande que hay, ¿no? Después ya, bueno, ya con el tiempo, ya te vas fijando en cantadores, por ejemplo, cogiéndole cosas a La Bolola, un poquito de aquí, a Manuela Juegeta, o sea, escuchando a la, escuchando gente de esa época, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces yo siempre voy como por ahí, y escuchando todos los días, ¿no? Que es como se aprende, ¿no? Sea del que sea, porque de todo el mundo se aprende, aunque tú no te gustes, pero dices, bueno, a lo mejor el sevillano no te gusta, pero lo escuchas y dices, joder, pues mira, este poquito sí lo hace bien, a ver que me voy a fijar en esto, entonces esa es mi... Qué importante la afición, ¿no? Es decir, que el cantador sea muy aficionado y le guste escuchado, yo supongo que lo que me estás diciendo, que tú eres de los que analizas y... Sí, sí, me gusta, me gusta, claro que sí. Si no, no coge a cualquiera, ¿no? Si no, a cualquiera que siempre te aporte algo, en este caso yo a mí, cualquiera me aporta, o sea, ya te digo, yo no voy a escuchar a lo mejor a los Yeezy King, está claro, para los gitanos, qué sé yo, como que no entraría en el ajo, pero sí que escucho, todo lo que sea flamenco me gusta, y todo lo que yo pueda rascar, por eso, como hoy está el YouTube este, puedes escuchar cosas antiguas, puedes escuchar todo lo que tú quieras, entonces, eso es lo más bonito, escuchar todos los días, y todos los días ponértelo, aunque sea una hora o dos horas, de un cantador, ahora voy a pasar a esta, ahora voy a pasar a la otra, y de ahí voy... ¿y la gente joven también las escucha? Sí, un poquito menos, un poquito menos, porque a mí verdaderamente no me aportan nada, en este caso, o sea, puedo coger a lo mejor, escucharme y decir, joder, mira, este chavo no lo hace mal, me gusta, como lo hace, pero no cogerle cosas, porque no, o sea, lo que ellos hacen ahora mismo, es cosas que han escuchado, de eso, no en directo, por ejemplo, como yo escuchaba a Tío Borrío, en una mesita, o sea, escuchaba a Tío Fernando Terremoto, cuando yo era chico, que me dio un cosqui, o sea, cosas así, oye, explícame eso, ¿cómo que te dio un cosqui? Sí, en el mataero, desde allí de la asunción, un festival que se hizo, y yo era muy chico, y estaba Tío Fernando al lado, y yo, o sea, iba a subir para arriba, y me cogió por aquí, así por la camisa, y me dice, ¿tú qué vas a cantar? Y me dice, arrandeo, y le digo, yo seguiría a Tío Fernando, y dice, ¿siguiría? Y antes de subir para arriba, me dice así, y me dice, anda, sube para arriba, y como andaba a papá, espero que lo hagas bien, porque aquí te estoy esperando, para darte dos más. O sea, anedotadita de esta, ahí claro, era tu músico, y empezaba a la piscina, te tiraba la piscina. Pero te digo, Tío Fernando, que nomás que te miraba, con los ojos así, ya te daba miedo, imagínate. Y Manuel, me interesa un poco saber, ese salto, cuando empiezas a salir, ¿no?, de fuera de España, al extranjero, que, hombre, no hace 100 años, pero ya hace un tiempo, y las cosas no son como ahora, ¿no?, incluso la propia familia, le da un poquito, estás de mindama, ¿no?, tus pares, que estaban ahí contigo, ¿y cómo sales, te sale un contrato, tú eres de los que te aventuras. Sí, la verdad, a mí, cuando yo salí la primera vez de aquí, que fue a Londres, fue a un restaurante flamenco, que había allí, que era del ruso, mesón el ruso, y ahí fui como un mes, o algo así, y ya después volví, o sea, y ahí fue, empecé ya a eso, a decir, yo qué hago allí en Jerez, me voy a buscar la vida donde sea, entonces ya me, la cabeza me dio la vuelta, y digo, a ver, yo sé que por ahí puedo ganar dinero, aquí, que voy a hacer una peña, y una fiesta de la buliría, que es lo máximo, ¿no?, un bien en flamenco, una cosa de estas, entonces ya está, ya me abrí la cabeza, y dije, venga, para afuera, y al lío, a tirarse al agua, como digo yo, y a la... Ahí están compañías de baile, ¿no?, acompañando a muy buena familia ahora, ¿quiere destacar algún? Hombre, yo prácticamente le he cantado a casi todos, y a incluso ahora mismo a las figuras que hay hoy, ¿no?, como, o sea, de todos ellos, todos los chavales jóvenes, porque cuando estuve en Madrid, ¿no?, en el tabla del Pata este, del Casapata, y por ahí pasaron todos los jóvenes, luego ya con Mereche Emeraldas, con La Tati, con Guito, Manolete, o sea, toda la época con Milagro Mejíbar, o sea, con toda la época esa, de esa época de bailadores, a todo eso sí que tuve la suerte de estar con ellos, de haber cantado con ellos, de cantarle, claro. Y como tú dices, que de todo el mundo se aprende, de los cantadores en este caso como tú, de tus compañeros o maestros, pero también de los propios bailadores, y coreógrafos, el cantador aprende. Ya te lo aseguro yo, el cantador que no se ha hecho en un tablado, sea como cantador, digamos, aunque sea figuradora, pero por el tablado tiene que pasar todo, eso es lo que te enseña, para después ser ya un profesional. Y Manuel, tú no sé si estás al tanto, bueno, estarás al tanto, pero no sé si sueles acudir a teatro, alguna que otra ocasión, cuando se trata de propuestas más innovadoras, y tú ves la figura del cantador de acompañamiento, ¿tú qué reflexión hace tanto cambio que ha habido en eso? Porque hoy día, yo no sé si tú te has visto en esas líneas, en las que he tenido que interpretar, o disfrazarte, o no sé. Bueno, sí, yo he hecho algunas cosas de estas, como con la Tati hicimos Bernarda Alba, Madre Coraje, he hecho cosas de estas, es decir, que es verdad que te tienes que adaptar también, incluso eso, hablar y hacer como lo que es esa historia, pero que no era tampoco una cosa que me fuera para mí, porque yo hablo ya malamente de sí, o sea, imagínate para quedarme con las cosas aquí en la cabeza, lo que tenía que decir, o sea, que es difícil, ¿no era muy cómodo para ti? No, la verdad que no, lo mío era cantar, y yo cantando estaba feliz, en cuanto tenía que decir algo, me lo apuntaba en la mano, porque no me acordaba, ¿no? Entonces en ese caso sí, pero bueno, como gustarme no. Y ha cambiado mucho, ¿no? En muchos casos, el cantar de acompañamiento hoy día, sí, y las propuestas que se ven, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, ha cambiado muchísimo. ¿Y tú eres abierto en ese aspecto? Sí, sí, a mí ya te digo, a mí me, como gustar me gusta todo, ¿no? Pero claro, también cuando lo veo ya desde fuera, a lo mejor pues digo, joder. ¿Hay veces que has pensado, se han vuelto locos? Sí, porque hay cosas que, que ya te, te dice, joder, vamos a ver, estamos hablando de flamenco, y no puedes salir ya, o sea, por muy, que yo a lo mejor lo entiendo, sí, entiendo, pero tú no puedes salir con, yo qué sé, con un pescado aquí, el otro en una caja muerto, o sea, más de hijos, estamos hablando de flamenco, no estamos, que es una obra que está muy bonita, pero a lo mejor para otro público, no, no, no sé, no le llame flamenco, por ejemplo, llámale, llámale otra cosa, no le llame flamenco. Debo entender que, que para los de una generación, no es fácil adaptarse a los nuevos tiempos, ya no es por, por, por tener la mente cerrada, ni mucho menos, sino porque había estado, como tú has mencionado, a tantas figuras, que tenían una exquisite, una elegancia. Totalmente, y los que bailaban flamenco, de verdad, o sea, para mí eso es flamenco, pero hoy en día, eso, digo yo, son cigarrones, ¿no? Ven un sozarto, y, y venga el camiso afuera, y, joder, vete a un otro sitio, que te vean el cuerpo, lo que tú quieras, viste, pero por lo menos, baila, ¿no? Claro. Algo que, que yo pueda decir, ole, ¿no? Y bailando, ¿quién te ha gustado que tú digas a mí, a mí? ¿Qué me gustaba cantarle, o aquí alguien de Jerez, alguna de esas épocas, que también había alguna? Aquí, aquí la verdad que yo no le he cantado a mucha gente aquí, o sea, aquí tanto María del Mar, a María del Mar Moreno, que era, que hemos estado dos o tres veces en la, en el Villa Marta, y, de aquí, de aquí la verdad que no, no tengo mucho, ¿y en otros ámbitos, en otros lugares? En otros lugares, bueno, según también, es que ya te digo, yo soy un poco raro para esas cosas de, a mí como bailado me gustaba, a mí como bailado me gustaba, el este, como el Farruko, por ejemplo, su baile, o, Manuela, o sea, esa gente, o sea, bailadores, bailadores como yo digo, que sí, que para mí son bailadores, pero aquí yo no sé, no es que no tengo así un bailado que yo diga. Y, Manuel, también se habla mucho, ¿no? Como tú has dicho una cosa que me ha gustado mucho, porque, se dice, pero que lo diga gente como tú, que de verdad, te lo he vivido, como el hecho de que, el cantado se va haciendo, creciendo en un tablado y demás, tú crees, y yo no tengo ganas aquí, de meterte en ningún lío, y yo vengo a hacer preguntas trampas, ni mucho menos, pero sí nos gusta saber, a toda la gente que nos siguen, del mundo entero, por cierto, también ha cambiado ese concepto, del propio cantado, a la hora de participar en un tablado, en una compañía, ahora son más reacios a eso, antes era como más normal, ahora no sé si es que como que se bajan de escalón, ¿tú qué vives en esa? No, yo creo que viven de otra forma, o sea, miran el flamenco de una forma diferente, o sea, yo pienso que antes cuando salíamos a un tablado, o salíamos a cantar en cualquier sitio, sabíamos a lo que íbamos, pero hoy no, creo que hoy no se está mirando mucho eso, creo que hoy hay otra forma de mirar el flamenco, me imagino que estará bien, porque todo evoluciona, pero no le veo yo, ¿sabes? esa forma que había antes, o sea, esa unión, por ejemplo, en los escenarios, no se ve, no se ve, yo no lo veo, por lo menos yo no lo veo, ni aquí, ni en ningún sitio, o sea, no solamente en Jerez, ni en Madrid, o sea, en ningún sitio, ahora hay más, más, no sé, parece un poco más subidos, en el momento que se suben en el escenario, ya parece que son ya, yo que sé, Mairena, o se creen que son Manuel Torres, y hay que empezar, como yo digo yo, desde abajo, y muy despacito, porque la caída es gorda, o sea, no es que, extraño, porque no es empezar, sino mantenerse, lo que se dice también, lo más difícil es mantenerte, no que he cojado de momento y te digan, oh, ya estoy aquí arriba, y sí, ¿tú has visto mucho que hacer el camino? Sí, sí, mucho, muchísimo, muchísimo, que empezaron, ya te digo, muy bien, muy bien, muy bien, pero después, para abajo, y ya no se han escuchado más, o sea, que sí. ¿Cuál es la clave para mantenerse, Manuel? ¿Cuál es la clave para no...? Pues ser tú mismo, ser tú mismo, no creerte nunca lo que no eres, y eso es la, o sea, hacer la sopa, como digo yo, o sea, estar ahí, no, que nadie, estar ahí, pero que nadie te vea, o que te vea, que te vea nada más que así, y diga, bueno, ahí está, ¿sabes? Pero que no se fijen tampoco de esa forma, porque lo que hacen es eso, darte la morada, uh, yo ya soy, yo ya soy, pero nada, a veces pasa que te dicen, tienes que dar paso, tú eres el que te pone tu precio, tú eres el que tienes que, y el otro se lo cree, y empieza a pedir, a pedir, a pedir, eso pasa muchas veces. Y cuando llega la realidad, bueno, ¿y ahora quién me lo va a dar a mí? Claro. Tú pides, pero ¿quién te lo da? Eso pasa, eso está pasando ahora mismo también, vamos, eso no es que haya pasado, pasa, pasa que cada uno tiene su caché, o sea, yo lo tengo muy claro eso, ¿no? Yo a mí, nadie me va a bajar de, de mi caché, sea en Jerez o sea donde sea, y si me quieres escuchar, pues bien, me lo das, y si no, pues nada, yo me sigo donde estoy, que es lo que te quiero decir, que a mí no, ni me lo he creído ni nada, pero si yo pienso que lo que tengo que ganar es esto, pues esto es lo que me tienes que dar el punto, ni voy a discutir contigo, ni voy a decir, vamos, y te voy a ver, te voy a decir hasta luego y ya está, pero hay que mantenerse en eso. Has luchado mucho por la dignidad, ¿no? De tu casa. Exactamente, y eso creo que es lo más principal, ser tú y que nadie te baje de tu sitio, porque eso es una forma de mantenerte, ¿no? En este mundo del flamenco, claro. ¿Y ahora vuelves a Japón? Sí. ¿Y sigues entablado? ¿Sigues en...? Yo en Japón hago de todo, o sea, puedo hacer recitales solos, en sitios que se hacen solos, o puedo cantar para bailar para las 5 o 6 japonesas, o lo que haga falta, allí estamos para todo, o sea, no es que vaya siempre diciendo, en un entablado, allí se hace de todo, los apiokai, de esto que le llaman ellos, que son escuelas, digamos, de flamenco, donde le canta... ¿Tú das clases también de cante? Eh... A veces, a veces las doy. Pregunto esto porque precisamente me interesa, ¿sabes? Porque allí muchos quieren bailar, pero, ¿cantas otra cosa o...? Yo a veces, a veces las doy, pero en casos muy especiales. ¿Por qué? Porque no me gusta dar la clase, a mí no me gusta dar clase, y menos a gente, por ejemplo, que no... que al final que canto soy yo, o sea, ¿sabes lo que te digo? Dejarte, dejarte de repetirle, 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 y digo, coño, al final salgo yo ronco y este se ha ido igual, o sea que, ¿para qué? Es más difícil que aprendan eso, ¿eh? Te digo, mira, mejor... Pero hay gente, hay alguna gente allí, sí, que la verdad que sí, le doy clase, pero es muy, muy difícil. Manuel no da clase allí de... Como hay muchísimos amigos míos allí también, que la dan, ¿no? Y por mí encantado, ya te digo, yo ahí no me voy a meter, pero en mi caso no es... No es una de las cosas que yo diga, la tengo aquí para esto. Manuel, permíteme que te diga que... mucha gente te verá y es un tío como serio, un tío que impone... Serio, serio siempre. Pero, pero, esto lo contrario, es muy cercano y súper amable. ¿Tu personalidad así es introvertida o...? No, siempre, la gente siempre me han dicho lo mismo, Dicen, joder, es que Manuel, echa a la gente para atrás, nada más que verlo, ¿no? Pero después cuando me tratan, la verdad que yo no soy una persona ni para nada, lo que soy, yo soy no serio y a lo mejor sí, porque no, a lo mejor no tengo ese contacto así de otra gente, ¿no? Ni me gustan las reuniones estas, por ejemplo, de estar en una reunión ahí con tanta gente ahí, venga, yo soy más, más de esto, por ejemplo, de estar a lo mejor tomando una copa contigo o con alguien, pero estar ahí, a gustito, tranquilo, y ya está, pero a eso ya de reuniones y uno por detrás, el otro un bocinazo aquí, el otro... Y por fiar de cante menos, no, no, que va, nunca, en mi vida, en mi vida, no me ha gustado nunca eso. No es la cigirilla, la soleada, la margueña, la granaina, ¿dónde te ves tú más cómodo? Más cómodo en mi soleada, mi cigirilla, tarantos, los fandangos, los cantes nuestros, los cantes nuestros. Los tarantos, después, después ya, pues como digo yo, hay que saber de todo, ¿no? porque yo voy a hacer un... O sea, cantar, por cantar, canto allí en Japón, es donde hago esos cantes porque aquí no te van a escuchar. O te hace, yo qué sé, el garrotín, o te hace una guajira, o te hace... Pero hay que saberlo. O sea, lo tienes que saber. Entonces, bueno, tienes que tener siempre un abanico abierto ahí, que yo sé que aquí en Jerez no me lo van a pedir. Pero bueno, lo tienes que tener. Pues nada, hasta aquí, Manuel, vamos a llegar, porque creo que hemos hecho un buen repaso a tu trayectoria. Te llevamos más de 20 minutos hablando. Perfecto. Si te has hecho corto, me encanta, porque ha sido un placer hablar contigo, conocerte un poco más. Son perfiles que a nosotros en Expo Flamenco nos gusta ofrecer, porque quizás no den todas las entrevistas del mundo, sino que la dan cuando le apetecen y consideran. Y por eso para nosotros es un honor que a nosotros nos lo haya concedido y que todos los que nos seguís de todas partes del mundo, que seguramente nos estéis viendo en Japón o en cualquier parte donde lo conozcáis incluso más que algunos aquí en Jerez, pues hayamos podido recorrer un poquito la trayectoria intensa de cuántos años, de más de qué, de 40, ¿no? Sí, más de 40 seguro. Sí, sí. Ya que hay 50, vamos a tener que celebrar los 50. Yo ya lo hice allí en Japón, hice los 50 años de un recital de cante y además le puse a los que están en el cielo o algo así, o algo así era, para los que están en el cielo o algo así. Manuel, ¿tú lo de jubilarte y eso lo llevas...? Hombre, lo llevo un poquito raro eso de jubilación y ya me suena ya, pero bueno, hay que ir pensando cuando te vengas para acá pues eso, porque es lo que te va a quedar aquí. Porque yo lo tengo muy claro, aquí no sé, a lo mejor cuando vuelva a lo mejor sí que me darán algo por aquí, no lo sé, entonces le voy a llamar a eso por lo menos. Pues le seguiremos la pista, Manuel, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan mío, por esta invitación y bueno, contentísimo de haber estado contigo aquí un rato y un saludo a todo el mundo por ahí. Pues nada, amigos de Spock Flamenco, ha sido un placer hablar con Manuel Malena, hasta la próxima. ¡Gracias!